Parte del elenco de artistas que tenemos hoy hay una innovación bastante agradable que nos satisface enormemente porque estábamos enamorados de este chico es chico pero grande al mismo tiempo y estábamos loquitos porque viniese al Festival de San Pedro Alcántara Manolito, ¿qué representa para ti estar con nosotros hoy aquí? Hombre, es un placer estar aquí con vosotros, conocer sitios nuevos y aparte Juan está contigo aquí antes de subir al escenario, un placer Olé, olé tú, olé Es que ya hablando ya tiene el arte, es que la gente tiene el arte ya, no más que hablando, ¿eh? Mira, pero fíjate que hasta cambia un poquito la vida, ¿no? Después del programa, ¿no? Yo antes, hombre, claro que sí Yo antes, hombre, cantaba, pero ya me animé, bueno, me llamaron y me animé a hallar ese programa y me han subido un montón de personas fanáticas a mí porque ahora mismo donde vaya siempre hay alguien que me conozca Entonces, gracias a Tierra de Talento Y ahora no pararás este verano, ¿no? Ya tendrás una agenda bien ocupadita, ¿no? ¿Pero dónde va a actuar con los seguidores tuyos que te sigan? Hombre, voy a la fiesta de la Bolería en Jerez Voy también al Arranque Roteño A Estepona también voy Bueno, voy a algunos cuantos de sitios que voy a disfrutar Y bueno, y además de disfrutar, ¿cómo se compagina todo ese arte que tú tienes? Que lo das todo en el escenario, que ya te hemos visto cómo actúas con los estudios, con los amigos ¿Cómo se compagina todo esto? Hombre, eso de compagina Pues muy bien, porque yo voy al colegio y me dicen ¡Qué bien ha cantado Manuel de Túnez en la tele, ¿no? ¿Cuándo va a salir tú en la tele? Y pues yo me sorprendo porque digo a lo mejor ni saben que yo en la tele pero mis amigos también saben que canto y vamos, y es un placer para ellos ser mi amigo ¿Te proyectas hacia el futuro dónde te gustaría llegar en unos años? ¿Cómo te gustaría estar en tu carrera? A mí me gustaría estar en lo más alto posible como ha llegado Camarón, pero como Camarón no va a salir otro igual Bueno, yo creo que llegará a lo más alto porque vales un montón y lo que te proponga seguro que lo consigue, ¿verdad Juan? Sí, indudablemente, tiene calidad y el tiempo lo irá, ya lo veremos tendremos el placer de verlo tantas veces que ya nos dirá él sobre la marcha todo lo que sabe, todo lo que siente y cómo se lo apruebe en todas partes donde va Oye, vamos a hacernos una fotito, ¿no? para tenerla ya en el recuerdo y cuando me diga, mira, tú entrevistando aquí a este niño tan famoso Bueno, que se me había olvidado preguntarte ¿en qué canciones te sientes tú más identificado? ¿Con qué palo? Hombre, la bulería de mi tierra, de Jerez La bulería es excepcional para mí me encanta, muero con la bulería Es del flamenco, ¿no? Sí ¿Había la gente cómo se queda cuando te escuché? Esa bulería, que yo voy a estar pendiente también de ti, gracias Porque disfruten mucho, porque hayan venido Bueno ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Caminé! Bendita sea la tierra, camine Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve Cien años que yo viviera, ay, siempre la ve En un vestido era como el amor, era como el sol conmigo. Manuela, Manuela, cuando escucho tu nombre, y vos comenzaba a que me dejo. Manuela, Manuela, te quiero, y me moriré queriéndote, y me moriré queriéndote. Manuela, 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 Manettería. Amarillo y como era, amarillo y como era, la cara de mi prendimiento y en mi ambas bañantera. La cara de mi prendimiento y en mi ambas bañantera. A la cara de mi prendimiento y en mi prendimiento y en mi prendimiento y en mi� $1. Pinceles de mano maravillosa Pero que no tiene la luz Mi amado Vete amado Tú eres brillante la peña Tú eres la arruina, mi amado No debería quererte Pero te quiero Este cariño tiene La vida Que por quererte llanto Yo me desespero Si te muriera Yo me moría No debería esperarte Pero te quiero Sabiendo que tú eres La arruina La arruina Mi amado Y por quererte llanto Yo me desespero Si te muriera Si te muriera Yo me moriría La arruina De este mano De ese amor Con un jardín de nubes blancas Yo me desespero Yo me desespero Yo me desespero Yo me desespero Suena en el futuro Y me desespero 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 Hay quien sueñe con casarse Y en un palacio Mira que chico no es mi sueño Ay que bonito, ay que bonito Una boda en la maripa Que el padrino es mujer niña Que la hacienda la madrina Que el cura fuerte el rosario ¡Lleva a la maripa! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ay de Manuel! Yo sentí que me seguía Y un perro en la madrugada Me quiso Hace compañía Sin pedirme a cambio Lloraba y lloró también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!